¿Cuál es un buen lugar para tener una primera cita? Una primera cita pues sería en un lugar luminoso donde piensas que a ella le gusta, ¿no? ¿Para qué? ¿Para poder ver bien las chichis? Ah, no, bueno, tal vez sí. Un barecito, pero donde se pueda platicar que haya buena música, música tranquila, y buena comida, buenos bebidos. ¿Un restaurante? ¿Mi casa? Concierto, un parque. ¿En el cine? ¿Por qué? Es un lugar oscuro, así. ¿Es en un restaurante? Nada, sería un parque de diversiones quizá, para mí sería lo más óptimo. ¿Por qué? Porque tienes que hacer pasar a la mujer como que, emoción, en Santa Lucía. Cementerio. Pasar la fe. ¿Dónde? Paseo la fe. ¿Y dónde es ahí? En San Nicolás. ¿Me llevas? Este, yo diría que en un restaurante, ¿no? Un restaurante. ¿Caro o barato? Como sea, depende de con quién andes. También yo digo que en un restaurante. En el puesto de comida, o en el puesto de carcúño. Un hotel. ¿Por qué? Para coger. ¿Para ustedes cómo sería un buen novio? Alguien que es atento, que demuestra que te quiere, que le importas, que se involucre en tus proyectos, que le enseñe a todo el mundo que está súper enamorado de ti, te haga sentir y ser mejor persona. Pues que no esté chingue, chingue. Este, simplemente que mire por la relación y que te apoye siempre. Ah, pues alguien que le eche huevos a la vida, no sé. Alguien detallista. ¿Cómo que detallista? Pues sí, o sea, que... Estás, por ejemplo, no sé, tú cocinando y de repente llegue por atrás y te arrime el camarón. No, o sea, que llegue con regalos, ¿no? No, es como que te quieras, me diga buenos sentimientos. Que te quiera coger. No. ¿No? No, que me acoge. Pues que no se encelara tanto y no fuera tan enojona y gruñona cuando estás con los compas, ¿va? Que sea respetuoso y, pues, que me tenga confianza. Alguien que nada más me quiera, tal cual. No sé, solamente que me quiera, yo sé. No, pues ya fue, está muy lejos. Que no sea ignorante, que se dé cuenta de sus errores y los trate de corregir. Y también los míos. Una persona, de seguidista, no sea amable y que sea buena onda, o no sé. Que no seas celosa. ¿Y qué más? Que no seas celosa, que no te esté marque y marque y que te dejes andar en los cotorreos, en las fiestas, en los antros. No, pues también cogerte las chicas, güey. Que las veas, que veas a tables, güey, todo eso. Después de los cuantos meses de ser novios, es bueno tener relaciones sexuales. Hasta que se case. Seis meses. ¿Por qué? Porque ya la vas conociendo un poco más. A los ocho. No, como al año, ¿no? ¿Por qué a los ocho? Porque, pues, el año es demasiado. ¿Pero por qué ocho y no siete? Puede ser siete, sí. ¿Y seis? También que no. ¿Cinco? Cinco, no, ya no. Ya no. Ya es muy cerca. Yo digo que, pues, es que eso sea su tiempo, ¿me entiendes? O sea, es poco a poco, ya depende de cómo veas cómo se va dando todo. Pues también lo mismo, es que no sé qué responder a eso. ¿Cómo al año? Inclusive antes de tener la relación. Ah, no sé, ¿un año? A la hora. ¿Tú por qué al año, güey? Porque se volvería repetitivo. ¿Cómo? Sí, o sea, nada más se basaría en eso, en estar teniendo sexo cada rato. ¿Y no te gusta el sexo? No. ¿Qué es lo que te gusta? Pues comer. Es que meses es mucho, ¿no? Digo, una quincena es suficiente, ¿no? No sé, no sabré decirte todavía, no. ¿Tal vez al año? No, no sé. Está muy lejos, cara. ¿Tres? Me preguntaste a la persona equivocada. ¿Por qué, güey? No, me estoy esperando. ¿Nunca he tenido novia? No, o sea, nunca he tenido relaciones. No, o sea, nunca he tenido relaciones. No, o sea, nunca he tenido relaciones. ¿Qué es mejor, tener una novia o una amiga sexual? Una novia. ¿Por qué? Porque una novia es alguien que te entienda también, porque una amiga sexual nada más te la echas y ya se va. Un novio. No, un novio. ¿Por qué? Pues porque es muy superficial pensar solo en sexo. Una amiga sexual, ¿vamos? No, 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 una novia. Amigo sexual. Creo que una amiga sexual. ¿Por qué? Porque no es la misma responsabilidad. Para mí... ¿Eh? ¿Lo grabaste que se metió, güey? Ya fui, güey, pero ya me dio hueva. Ahora sí, ¿qué me decías, güey? Una novia. Una novia también. Novio. Ahora sí, hoy sí tocó. Novio, no. Las dos. Novio. Novio. ¿Por qué? Un amigo sexual se va y te pega sida, ¿no? Y se va con otra, no sé. Novio. Las dos cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque, no sé, o sea, con novio puedes ser tu amigo sexual y novio. Porque con la novia coges todos los días y con otra de vez en cuando. ¿Qué es lo mejor de tener novia? Pues que, dale contigo. Ir al cine con alguien. La verdad no sé. Pasar tiempo con él, hoy. Pues, el construir los proyectos de vida. La compañía, las pláticas, las conversaciones. Que, pues, tener relaciones y cariño y amor. Pues, ya no te sientes solo, ¿me entiendes? Ya ves de que, hay veces que, que te sientes acá medio solo, que tus compas no caen en la chingada, pues, ya tienes a tu morrita para que caiga, ¿verdad? Lo mismo, o sea, que ya tienes en alguien en quien apoyarte y en quien confiar y quien te dé su amor. Pues, que tienes a alguien que te apoya y ya. De que la amas y siempre está contigo ahí y te dice cosas bonitas. Lo mejor de tener novia es que no estás casado. Y lo peor, es que no estás casado también. Cuando no comparten las mismas cosas. Las peleas y los celos. Y tener que estar aguantando niñerías. La libertad, o sea, que ya estás todo el tiempo atrapado, las peleas. Que te engañen, que te pongan los cuernos con tus mejores amigos o así. Que te andan chingando para cualquier cosa, güey. Lo mismo, los celos y los compromisos. Comprar cosas para ella. Te quitan dinero. Que a veces salen muy celosos o algo similar. Sí, que me gritan y que te quebran los celulares. ¿Qué te descubrieron o qué? Según unos mensajes, pero... Y me quebraron el iPhone y todo el pedo. ¿Y te lo pagaron? No. ¿Qué diferencia ven entre las parejas de hoy en día y las de antes? La edad. Las que de antes eran un poco más románticos. Y las de otros, ahorita los de 14. Y ya piensan en coger. Es que fíjate que actualmente las personas no aprecian lo que es. O sea, nada más la palabra, pero no el sentimiento. Por ejemplo, dicen... O sea, se lo llevan a la ligera, pues. No es tan profundo como antes. Así lo veo yo. Que antes duraban para toda la vida. Pues... Sí, lo que acaba de decir mi amigo. ¿Qué copión? ¿Eh? ¿De qué? Un poquito. ¿Mucho? Bastante. Ok. Pues en las de antes había más lo de... El hombre, manda. Mucha infidelidad. Que se fijan más en el físico. Que antes eran más los sentimientos. Es que las de antes eran más así como reservadas. Y ahora son muy... No sé, lo expresan muy abiertamente. ¿Qué? Uf, las de antes tenían muchos hijos. Y las de ahorra... Uf, no tienen hijos, pero tampoco no les va bien. De que antes eran como que muy reservadas. Y pues ahorita sí ya son muy liberales y todo el pedo. Como que ya pueden hacer más cosas. Ya se suben fotos a Facebook acá, desnudos. Acá que la pancita, güey, la parada. Un pan, qué rollo. Como que más anticuado, no, güey. Como que las cartas y todo ese pedo. Y las de ahora... Pero ahorita haces lo mismo, pero por WhatsApp, güey. Ándale, ese es el pedo, güey. Que ya nada toman... Como que más romántico, ¿me entiendes? O sea, el romanticismo ya no se da tanto. Yo sigo siendo romántico, va. De repente me aviento mis dos que tres acá. ¿Cuál era la pregunta? No, ya córtale, güey. Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado mucho el video de esta semana. Si fue así, recuerden que me pueden dejar su like. Comentar qué otra pregunta les gustaría que hiciera en el próximo video. Además de compartir el video para llegar a más personas. También no olviden activar la campanita de notificaciones que está aquí abajo. Para que cuando suba video les llegue la notificación. Y por último, recuerden seguirme en mis redes sociales que están acá abajo en la descripción. Por ahí estoy platicando más con ustedes. En Facebook, por ejemplo, ahí subo los videos sin censura. En Instagram, a veces en las noches me pongo a platicar con ustedes. Y bueno, eso es todo, amigos. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Cuídense y lávense el yo-yo-po. Porque hay gente que le huele muy feo. Ya, corto. No, o sea, nunca he tenido relaciones. ¿Sexuales? ¿Y no quisieras tener conmigo? No. ¿Y que nos fuéramos de putas? No, es que para mí es algo especial. O sea, no es algo que se puede perder a la ligera. Sí, ya se entiendes. ¿Estás buscando a la chica indicada entonces? Sí, exacto. ¿Y no crees que sería yo? No, o sea, estás coque. Ya se puso nervioso, güey, si quiere. Desde que me estaba haciendo la entrevista.